Hoy es 14 de febrero, yo muriendo por ti y tu con otro culero Dime de que sirvieron, todos los te quiero Si el amor que tu me dabas ni era sincero Todo por dar la vida por ti Tu jugando conmigo solo haciéndome sufrir Me dejaste sin motivos ni ganas de vivir Y ahora solo soy un vago triste y infeliz Chori claro que te quiero Pero yo me enamore del fucking dinero Solo quiero ser rico antes de irme pa'l agujero Las flores se marchitaron por la nieve el dinero Yo ya no quiero volverte a ver De tus dramas y mentiras yo ya me cansé Como dice esa canción de mi vida te boté Hoy disfruto de la vida y el sabor de otra piel Pero a quien trato de engañar Tu me extrañas yo te extraño Mas juntos no podemos estar A veces piensas salirte a buscar Pero el orgullo me reclama que me de mi lugar Hoy es 14 de febrero, yo muriendo por ti y tu con otro culero Dime de que sirvieron, todos los te quiero Si el amor que tu me dabas ni era sincero Todo por dar la vida por ti Tu jugando conmigo solo haciéndome sufrir Me dejaste sin motivos ni ganas de vivir Y ahora solo soy un mago triste y infeliz Mami todo lo que hice era por ti Pero tu nunca te diste cuenta de mi Estilo puro, mami yo te lo juro Que a pesar de tus mentiras contigo yo me sentía seguro Baby claro que te quiero Pero lo más lejos de mi Y es que estando a tu lado mi único destino era morir Pero morir para que si lo nuestro hace tiempo que se fue a la basura Me dijiste que era poca cosa Que yo nunca llegaría a estar a tu altura Pero no te olvides nena que si estuve pegadito a esa cintura A esa figura de modelo Extraño que pases tus labios por mi cuello El olor de tu cabello Y el sabor de tus labios a caramelo Volver contigo ya no puedo Sería una idiota si de nuevo caigo en tu juego Gracias al dolor Me hice inmune a tu veneno Te mando un beso y nos vemos hasta luego I love you, fuck you bitch